La campaña emprendida por Plan Internacional y la Municipalidad de Querecotillo para la formación de promotores defensores en algunos centros poblados del distrito, continúa en el 2014. La finalidad es que cada promotor defensor pueda orientar o intervenir ante la violación de los derechos de los niños o adolescentes en su sector. Bien, considerando que el promotor defensor son los actores más importantes que hay en las comunidades y que hacen un trabajo estrecho con la DEMUNA, dentro de nuestro plan de actividades de DEMUNA hemos considerado esta capacitación dirigida a los promotores. ¿Por qué? Porque ellos son los entes importantes en la defensa, promoción y vigilancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es por ello que en coordinación con Plan Internacional, representado aquí por la licenciada Carlota Cepeda, vamos a trabajar conjuntamente, ¿por qué? Por beneficio de nuestros niños y niñas que tanto necesitan de nosotros. En el 2013, Plan Internacional, con el apoyo de la Municipalidad de Querecotillo, iniciaron ese trabajo de capacitación de promotores defensores en algunos caseríos del distrito, como Puente de los Serranos, El Porvenir, La Horca, Santa Cruz, Hualtacal, La Margarita y La Peña, dirigido a los representantes de los codecos, tenientes gobernadores y jueces de paz. En este año 2014, son los dirigentes que fueron capacitados por Plan Internacional y la Municipalidad, quienes están capacitando a su vez a los padres de familia, adolescentes y niños de sus sectores. Este trabajo lo realizan con el apoyo de ambas instituciones. Según lo explicó la doctora Lorena Neira Meca de la DEMUNA, los temas que se explican en estas capacitaciones tienen por finalidad que la gente conozca el Código de Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, que conozcan que existen instituciones como la DEMUNA, el Centro de Emergencia Mujer, la Comisaría, que presta apoyo en casos de violencia familiar o atentado contra los derechos de los menores y de qué forma pueden ayudarlos cada institución. Los talleres que se vienen desarrollando en las siete comunidades que tiene incidencia, la ONG Plan Internacional en coordinación con la Municipalidad, tiene como única finalidad y propósito explicar cuál es la finalidad del Código de los Niños y Adolescentes, la Convención de los Niños y Adolescentes, el porqué de la comisaría, para qué acudir ante esa institución, para qué acudir al Centro de Emergencia Mujer y otras instancias que velan por la integridad física de las niñas, niños y adolescentes. Este trabajo que vienen haciendo en forma conjunta, la ONG Plan Internacional y la Municipalidad Distrital de Querecotillo, permitirá que ustedes, vecinos de los centros poblados, no tengan que venir hasta el cercado del distrito a denunciar cualquier atentado contra los derechos de los niños o adolescentes, sino que a través de los promotores defensores de sus sectores, se podrán canalizar las denuncias a la DEMUNA del distrito. ¡Gracias!